Esto tal vez puede enojar a algunos, pero se los voy a decir. El que Andrés Manuel López Obrador entregara o entregue el bastón de mando a Claudio Sheinbaum no debiera ser válido. Ahí les va el por qué. Hace cinco años, un grupo de grupos originarios, grupos indígenas, con su capacidad, con su poder, le dieron ese bastón a Andrés Manuel. Veamos cómo fue esa ceremonia. En esta gran plaza, esta mañana, este bastón fue consagrado a las cinco de la mañana en el centro ceremonial que guarda la sabiduría de nuestros ancestros, de aquellos hombres y mujeres que llegaron a este lugar a pobrar Tenochtitlán, el primer pueblo que hoy le llamamos México. Señor presidente, reciba de nuestras manos y a nombre de nuestro pueblo este símbolo que lo guiará. Y recuerde, los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano le entrega su confianza, nuestra confianza y nuestro compromiso. Pues qué responsabilidad eso, esto verdaderamente... Y en este momento se le entrega el bastón de mando al presidente de México, Andrés Manuel. O sea, los pueblos originarios a ti te dan el poder de que los gobiernes, de que seas su líder ahora. Ellos legitimizan tu poder sobre ellos. Considero que lo correcto hubiera sido que regresara ese bastón de mando a los grupos originarios. Y, si ellos tienen simpatía hacia Claudia, se lo den. Para mí, este es un acto de que ese poder que se le dio lo está confiriendo y pasando a otras manos sin que realmente esos pueblos originarios aprueben que sea Claudia. No estoy diciendo si es Claudia o la buena o no, eso no tiene nada que ver ahorita. Hablo del poder, cómo se está dando este poder de los pueblos originarios hacia alguien que realmente no se lo merece. O no, al menos no se muestra que se los merezca por parte de ellos. Y mucha gente puede decir, bueno, es una ceremonia, bueno, nada más es un bastón, no tiene nada de importancia, es pura retórica y ya. Y sí puede ser, pero seamos sinceros, ese bastón de mando significa mucho para ellos. Entonces, si para ellos significa mucho, si para los pueblos originarios significa mucho, ¿por qué utilizarlo de la forma en la que tú quieras cuando realmente ellos tuvieron que haber sido quienes dieran ese poder? Sí, es que querían dar ese poder. ¿Pero tú qué piensas? Tranquilo Jerry, tranquilo, serénate.